Continuarán las bajas temperaturas en Puebla, así que cargue consigo suéter, chamarra y bufanda. Especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la UAP, el CUPREVER, informaron que las recientes lluvias registradas en la entidad fueron producto del paso del Frente Frío número 11. La masa de aire polar que estaba asociada a este Frente Frío, bueno, pues es lo que ha estado afectando a Puebla. También tenemos una vaguada y entrada de humedad, sobre todo del Pacífico y, bueno, también del Golfo, que han estado reforzando estas condiciones. Es por eso que hemos tenido estas lluvias y, sobre todo, por esta masa de aire polar, el descenso tan marcado de la temperatura. Para Puebla Capital, en las próximas 24 y 48 horas, se esperan temperaturas mínimas de hasta 6 y 8 grados centígrados, principalmente en horas de la madrugada y durante las primeras horas del día. Como temperatura máxima se pronostican entre 20 y 22 grados el fin de semana. No estamos esperando que mejoren del todo las condiciones, porque todavía tenemos ingreso de humedad. Entonces todavía, de hecho, estamos esperando que continúen los nublados durante el fin de semana. Bueno, a partir de hoy, pues sí sigue nublado. Mañana a lo mejor, pues entre las 9 y 3 de la tarde tengamos un poquito de más sol. Sin embargo, la temperatura no estamos esperando que suba tanto. Especialistas señalan que el invierno de 2023 será más frío que en 2022, debido a la presencia del fenómeno del niño. Por ello, hacen el llamado a la población a tomar las medidas necesarias para evitar enfermedades. Informó Paranoti 13, Mons Ratnavedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!